El consorcio de profesionales del proyecto Value Waste se encuentra actualmente trabajando en el siguiente reto, producir harina de insectos a partir de corrientes orgánicas que, en la actualidad, no se están aprovechando y acaban en el vertedero. La huella ambiental de la harina de insecto es menor que cualquier proteína de origen animal o vegetal. Lo vamos a ver a través de esta royal que va a representar a la civilización griega. Mezclamos todos los ingredientes. Removemos bien con las manos para hacer la mezcla lo más homogénea posible. Lo pasamos dos veces por la picadora de carne. Rellenamos los moldes de media luna y cocinamos a 64 grados durante 12 horas. Desmoldamos y glaseamos con jugo de cordero. Lo ponemos sobre una hoja de parra. Le añadimos el queso aliñado. Y los higos agridulces a la brasa los rallamos con un microplane y el resultado lo ponemos sobre el queso aliñado. Value Waste ha sido financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el Grand Agreement número 818.312. Oaso también quiere escuchar. Presentación Intentada y Coralie Hibre potential para que sea un proyecto aliñado y Brasil no suceda. Gracias.